Buenas tardes, queridos hermanos. Les saluda el Padre Santiago Cabrera desde Cuenca. Hoy el Señor, en este día martes 5 de mayo de la tercera semana de Pascua, nos da el alimento de la Palabra, el Evangelio de Juan 10, 22, 30. La verdadera identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Hemos de hacernos esta pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo lo reconocemos? ¿Y cómo llegamos a su conocimiento, a descubrirlo? ¿Quién es Jesús? Pues muy fácil. ¿Fácil por qué? A la vez fácil y muy difícil. El mundo sufre precisamente porque no ve a Cristo, no lo reconoce, no lo conoce. Unos por ignorancia, otros por un rechazo voluntario. Hoy el mundo está como está porque no reconoce a Cristo. ¿Dónde está Cristo? Jesús, paseando por el templo, tiene, justo en la fiesta de la dedicación, de la purificación del templo, tiene un diálogo y se encuentra con un grupo de judíos del Sanedrín, fariseos, que le hacen esta pregunta. Tú eres el Mesías, el que estamos esperando, el que han hablado los profetas, dínoslo. Ya, dínoslo de frente, no te estés dando vueltas. Si Cristo repite, entra en este diálogo y les responde. Dice, pero si lo vengo diciendo ya, a diestra y siniestra, predicando, ya habéis visto mis obras, que hasta en las obras de Cristo han devuelto la vida a los muertos, la vista a los ciegos, los sordos oyen, los enfermos se curan, los paralíticos caminan. Entonces, las obras de Cristo hablan de él. Necesitamos, queridos hermanos, en este tiempo de Pascua, pedir, a través de la oración, junto con María, la luz del Espíritu Santo. El paráclito, que es el que tiene que venir a explicarnos todo, dice Jesucristo. Se enviará el paráclito, el defensor. Él, os explicará todo sobre mí. Entonces, dice San Pablo, que el hombre de la carne no está capacitado para reconocer a Cristo. Ningún hombre, en su naturaleza, puede reconocer a Cristo sin el Espíritu Santo. Entonces, nosotros, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos reconocer a Cristo, su amor, sus obras en nuestra vida. Entonces, Jesucristo tiene este diálogo con los judíos, que es un diálogo contigo y conmigo. Dirá San Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, para reconocer a Cristo, hace falta, y creer en Él, sintonizar interiormente con Él. Es decir, ser de arriba, de Dios, de la verdad, ser sus ovejas. La fe supone una afinidad espiritual con la verdad, y esto nos da el bautismo. Porque el hombre, en su naturaleza, no acepta estas cosas del Espíritu de Dios. Son una locura, un escándalo para Él. Y no las puede entender, solo, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. Dirá San Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿cómo reconocemos a Cristo? En las obras, ¿de dónde el Señor me ha sacado? Lo que poseo, no es mío, Dios me lo ha dado. Entonces, el hombre natural de la carne vive, ha abandonado exclusivamente a sus recursos de su naturaleza, su inteligencia, su razón. Y ahí, la sequedad, la frialdad, la raíz del egoísmo de los demás. No juzguemos, pidamos del Espíritu Santo para estas personas. Ahora, en este tiempo de estar en casa, estamos obligados a tratar, a convivir con el otro. Y vemos, más fácil, sale ver el defecto, las limitaciones del otro. Y nos sale el juzgar y despreciar. Lógicamente, saldrán muchas faltas, pero es sobre todo la falta del Espíritu Santo, la falta de libertad, la falta de Cristo, la falta de amor. El Señor nos da esta palabra para que reflexionemos seriamente qué es lo que nos impide esta venda de ver a Cristo en los ojos. ¿Cuáles son estos tapones en los oídos que no me permiten reconocer, sintonizar con el lenguaje de Cristo? Dice el Papa Francisco, en la homilía de hoy, ha mencionado cuatro cosas que nos estorban en la fe, a creer. Las riquezas, toda su vanidad, su comodidad, el egoísmo, la ambición, dirá San Pablo. La raíz de todo mal es la ambición por el dinero. La rigidez, el moralismo que llevamos dentro de exigencia a uno mismo y al otro, ser demasiado rígidos, esto vale, esto no vale. La misa a medias llegue solo al Evangelio, pero me falta la primera lectura. Y ahora el Salmo no lo escuché, no lo canté, no lo entendí y ya no vale. Y esto nos cierra. Ser demasiado rígidos, que no es de Dios, nos quita la sabiduría y la verdadera comunión con Cristo. El fariseísmo, el clericalismo, que es una pena dentro de la iglesia, que hace que los hombres se transformen en Dios. Y digan, yo mando, aquí se hace lo que yo digo. Entonces no percibe el viento, la inspiración del Espíritu Santo. Por eso no reconoce a Cristo. Y el espíritu mundano, el no gusto por la oración, ni la meditación de la palabra de Dios. Entonces todo esto nos aleja y nos tapa los ojos, porque no hay más ciego en este diálogo de Jesús con los judíos, más ciego que el que no quiera ver. Las obras hablan por mí. Pero estas obras de Jesús, que son estos milagros, realizados por la fuerza del Padre, rompen nuestros intereses individuales. No hablo yo de esas obras. Yo quiero plata, satisfacción, llenar el vientre, quitarme los problemas, la cruz. Entonces, ¿qué es necesario para ser ovejas de Jesús? De sintonizar con Él espiritualmente, porque Él viene para el pecador, para el que sufre. Reconocerse pecador, queridos hermanos, y verse sobre todo necesitado del don de la conversión. Creer que Jesús tiene el poder, porque ha vencido a la muerte, ha resucitado, porque te ama como eres. Y esa es la gracia que te saca del pecado. Es el amor lo que te saca del vicio, del orgullo, de la ira, del resentimiento estúpido, de la denigración tuya y del otro, de la explotación hacia el otro. Y esto nos ocasiona, pues, lógicamente la muerte, la imposibilidad de amarme. No me acepto como soy. Por lo tanto, tampoco amo ni acepto al otro. Y surgen los conflictos y peleas y de todo. Entonces, hoy el Señor nos invita a ser mártires, es decir, a dar testimonio, viendo las obras realizadas por Él en nuestra vida, poder también evangelizar, como lo hizo San Esteban, poder dar gloria a Dios. y en la primera lectura, los discípulos que huyeron, que huyeron de la muerte, viendo la muerte de Esteban, fueron a evangelizar a los griegos, a los paganos, y como la mano de Dios estaba con ellos, pues, dieron mucho fruto. Entonces, hoy el Señor nos da esta palabra para que podamos ver sinceramente en mi vida qué es lo que me tapa los ojos, los oídos, y poder experimentar y pedir la ayuda de Dios, verme necesitado y junto con la Virgen María, pedir este tiempo el Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo, para ver las obras de Cristo, como decimos en la Eucaristía, por Cristo con Él y en Él, porque no creer, a pesar de las obras realizadas en nuestras vidas, a pesar de la palabra de Cristo, echar carne en nuestra vida, no creer en Dios, constituye el pecado por excelencia. Entonces, el Señor hoy te quiere, te ama y te sacia con esta palabra, porque todo está en su mano. Yo y el Padre somos uno, y nos hacemos uno con Jesucristo, aceptando su perdón, dejándonos amar, nos hacemos parte de su divinidad, y a través de la fuerza de la palabra de Dios, lo descubrimos en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra historia, y a través de los sacramentos, salimos de la muerte junto con Él, a vivir en la resurrección, que es la meta del cristiano, salvar nuestras almas, vivir en el amor y en la unidad, que es la obra que el Señor hoy nos da, por el perdón, el amor de Cristo, en su resurrección. Veamos, a través de la luz del Espíritu Santo, junto con María, los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, que nos ha perdonado, nos ha sacado de los vicios, de los pecados, nos ha regalado la reconciliación, el perdón de los pecados, el ser libres, nos ha devuelto la dignidad, de hijos de Dios, por eso pidamos un corazón agradecido, y demos testimonio de estas obras, de Cristo en nuestra vida. Amén.